Música Bien, tenemos la posibilidad de estar con Carlos Gampetta Bueno, Carlito, visitando un poco Antártida, visitando un poco el predio Y bueno, por ahí como coordinador la necesidad nuestra es saber cómo se está trabajando Cómo se ha comenzado todo lo que tiene que ver con Antártida y Argentina En lo que hace al fútbol Y lo que tiene que ver preparándose para el 2014, ¿no? Bueno, Fernando, primero buenas tardes, gracias por la visita La otra vez me dijiste que ibas a salir, yo no lo quería creer, pero realmente Acá estamos Acá estamos, vivo y en directo Y realmente me pone muy contento primero porque me llegaste hasta nuestra institución Y bueno, nosotros hemos empezado los entrenamientos O sea, tuvimos una semana de prueba con los chicos de categoría 2001 Nos ha ido realmente muy bien Han venido 40 chicos Así que realmente estamos muy contentos De un nivel muy competitivo Y este lunes que pasó, o sea, el 13 Empezamos con realmente con una pretemporada, lo cierto, como corresponde Y con todas las categorías Hoy por hoy tenemos entrenando 130 chicos Que son los que componen las 5 categorías de la Liga Regional Y dos categorías que son las que participan en la Liga Juvenil de San Francisco La apuesta, indudablemente, Carlito, está basada en lo que es la cantera del club, ¿no? Sí, sí, realmente hoy por hoy O sea, la institución ha tomado una determinación de apostar a los jugadores Ya este año en Primera División yo creo que se van a ver algunos chicos ya de las divisiones inferiores Y bueno, y aquí más nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar día a día cada vez más Para, bueno, preparar los chicos Para que realmente el técnico de Primera cuando lo necesite Estén capacitados para jugar en una Primera División Algo que realmente nos llamó la atención Si bien es cierto, vos lo señalabas que ya se ha venido entrenando Es la posibilidad de tener una cancha en unas condiciones impecables Pero, por supuesto, que esto viene de la mano del enorme predio Que está utilizando Antártida también para las prácticas, ¿no? Sí, sí, nosotros a partir, o sea, del año pasado Que venimos entrenando en un predio que tiene la Universidad ¿No es cierto? Donde, bueno, se ha hecho un convenio con ellos Para, nos facilitan las instalaciones Tenemos tres canchas para poder entrenar Muchas, muchas comodidades realmente Y estamos a tres cuadras de donde está la cancha nuestra O sea, que tampoco nos alejamos del barrio Que es fundamental, más que todo, para los chicos Que son, bueno, que muchos de ellos En la zona donde está radicado el club Así que eso también nos da, hoy por hoy Una tranquilidad de tener un espacio físico Y la cancha únicamente utilizarla para los días sábados y domingos jugar Y un día a la semana no usa la primera Únicamente para poder hacer el fútbol nada más En cuanto, Carlitos, lo que tiene que ver con el fútbol inferior Lo que tiene que ver con el convenio con Belgrano ¿Cómo continúa todo? El convenio con Belgrano está vigente Belgrano recién, este lunes que pasó Empezó a entrenar Bueno, nos ha comunicado el gerente deportivo Que es Daniel Primo Que la semana que viene va a estar aquí por San Francisco Para, bueno, primero conocernos a nosotros Más allá que los conocemos O sea, conocer cómo está integrado este año el cuerpo técnico Va a traer las pautas de trabajo O sea, nos va a traer Cómo tenemos que trabajar con un selectivo Que se va a conformar de la categoría 2002 Que es la que va a terminar el Bavi en este 2014 Entonces, él va a bajar las líneas De cómo realmente quiere que con esos chicos Que se trabaje Creo que eso va a hacer una vez por semana Donde va a haber una persona Y un profe encargado específicamente De esos chicos Y el proyecto sigue adelante Nosotros, los chicos que creemos que están en condiciones Y se esfuerzan y se esmeran Para que Belgrano los vea Una vez por mes Él, bueno, nos avisa Y tenemos que llevar los chicos Que él más o menos tiene anotado Para que lo sigan viendo Cableto, en materia de lo que tiene que ver Con el fútbol de inferiores También hay eventos que Antártida ya tiene en carpeta ¿No? Hay torneos que también se vienen Sí, sí, realmente Nosotros este año Bueno, yo cuando presenté el proyecto Dentro del proyecto Había algunas inquietudes Y algunas cosas que planteé Que Antártida debería hacer Y bueno, una de las cosas era Que Antártida necesite realmente Hacer un torneo De una categoría o dos categorías Para iniciar, nosotros para realmente Para el día de mañana Que vaya creciendo Este año Bueno, después de Una charla que tuvimos con la comisión directiva Nos autorizaron a hacer El primer torneo que se va a llamar Pingüino 2014 Que es de la categoría 2005 y 2006 El torneo se va a disputar los días Arranca el domingo 16 de febrero 17, 18, 19 y 20 O sea, cinco noches O sea, cinco noches Se va a jugar de nueve jugadores Se va a dividir la cancha principal en dos Y se va a hacer dos canchas Para que los chiquititos realmente puedan jugar Nosotros hace una semana que largamos las invitaciones Y ya al día de hoy Tenemos dos equipos anotados Así que bueno, estamos realmente muy contentos O sea, la idea es Lo máximo que podemos juntar Son diez equipos 2005 y diez equipos 2006 Para tener una buena organización Una buena atención Esa es la idea que tenemos planteado Como máximo Si no llegamos a esa cantidad Con los equipos que juntemos Se va a hacer el torneo Pero realmente en una semana Ya tenemos dos equipos Así que no creo que tengamos Y llegamos a ese punto Carlos, bueno, simplemente Lo que siempre decimos El agradecimiento por la atención Y el hecho particular De que bueno, por ahí es una de las instituciones Que siempre visitamos Y que siempre da gusto Y bueno, por ahí un poco El tema de la amistad Que uno ha cosechado En esto que uno anda Que es el tema deportivo Agradecerte nuevamente Las atenciones Y bueno, siempre decimos Los deseos de todos los éxitos Para este 2014 Nada, bueno, lo gracioso Y yo, o sea Acá que Por encima mí hoy de todo Está el club Que yo creo que Está por encima de todas las personas O sea, la institución Está creciendo A pasos firmes O sea, no se hace nada Fuera de lo normal O sea, las cosas Están muy constantes Y bueno Yo creo que estamos muy contentos En niña general El club avanza Día a día Y bueno De mi parte Y en nombre de la Tartia Te agradezco por la visita Bueno La mitad de esto Te lo dan los años Y bueno Estoy realmente contento Porque estoy haciendo algo Que me gusta Y espero Poder estar a la altura De la circunstancia Para que realmente Tartia esté bien Representado En toda la categoría De la libre Y eh Que me gusta